La consternación siente mucha impotencia en este momento. Sí, solo pedimos justicia y agradecemos a todos los medios que nos han apoyado para que nuestra voz sea escuchada solamente. Vemos que él tiene muchos amigos, mucha gente que lo quería exageradamente. Usted ahora lamentablemente es madre soltera. ¿Qué es lo que le depara? Bueno, seguir adelante con los niños. Bueno, no muy niños, ya jóvenes. Pero gracias por todo el apoyo de los taxistas. Todos ellos se han unido desde que ayer estuvo con la familia, con su esposa, su mamá, con mis hijos. Y muchas gracias por todo. El cárcel municipal dijo que me iba a gestionar algo para que ustedes lamentablemente ahora que han perdido a un padre, a un esposo, a una pareja, pues tengan una mejor calidad de vida. Bueno, esperamos que no solo sean palabras y agradecemos mucho, ¿verdad?, que ustedes nos han apoyado. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Justicia. Leslie Corea. Gracias. ¿Cómo ha sido usted cuenta de todo esto? Bueno, ayer la esposa avisó a sus hijos, que son mis hijos, ¿verdad?, y ellos están un poco grandes. Y solo justicia. Y muchas gracias porque nos dan como para que nos escuchen, ¿verdad?, que queremos justicia. ¿Ha sido duro esto, doña Leslie? Sí, sí es duro. Sí es duro. Muchas gracias. Disculpen. Muchas gracias.